Música Estamos uniendo a personas Creando nuevos caminos Hemos desarrollado nuevas vías para conectarte al mundo No importa lo lejos que estés Siempre estaremos cerca para que lo que más te importa Siga formando parte de tu vida Medcan te acerca el Internet de alta velocidad A las zonas donde otros operadores no llegan Una conexión segura, fiable y sin cortes Para que disfrutes de lo que quieras Cuando quieras Nuestras necesidades cambian Por este motivo hemos diseñado un servicio adaptable a cada persona Para que tengas lo que buscas en cada momento Televisión a la carta Telefonía Servicios en la nube Wi-Fi estructurado Y mucho más Y todo ello gracias a una tecnología propia Sin necesidad de contar con cobertura de ADSL en línea telefónica Empieza ya a disfrutar de la conectividad que te cambiará la vida Descan Internet donde tú quieras Pues casi Hacía casi tres años Dos años y medio Que ya grababa y emitía Google ese vídeo Imagínense todo lo que había detrás Todo lo que llevaban investigando Para llegar hasta ese punto Que habíamos llegado Una maravilla Realmente Imagínense todo lo que han crecido desde entonces hasta ahora Vamos con una de las entrevistas Una empresa que ha apostado fuerte Por una cosa que hacía falta Y que ha buscado su nicho de mercado Y que es la banda ancha Llevar conectividad a las zonas un poquito De más baja densidad de población Vamos a hablar Que nos acompaña ya con Fernando Gaspar Que es un poco lo que se llama ahora el CEO De esta empresa que es Nezcan Don Fernando Muy buenas Bienvenido Bienvenido a esta casa Un placer Primero vamos a preguntar ¿Quién es Fernando Gaspar? ¿Dónde se cría? ¿Dónde estudia? ¿Dónde sale? Fernando Gaspar Fernando Gaspar estudia en Pamplona Y su labor profesional prácticamente Se ha desarrollado en Navarra Vamos durante 30 años Con vinculaciones los últimos 10 años con Cantabria O sea estaba de consejo legado En un grupo multidisciplinar Que tenía intereses en Cantabria Y bueno yo aterricé por aquí Pues en el año Pues finales de los 90 Sobre principios de los 2000 Ya llovió Y más en Cantabria Y en Cantabria ha llovido mucho Y luego ya bueno pues Esta expresión de ya llovió en Navarra No es muy significativa Sobre todo en la zona sur de Navarra Pero en Cantabria ya llovió bastante Y bueno y por aquí nos hemos seguido Haciendo proyectos Haciendo cosas Con vamos con inquietud Con ganas de hacer cositas Y bueno nació este proyecto en 2015 En los años anteriores estábamos con temas Digamos de siempre vínculos a la tecnología Y a los proyectos TIC Pero nos encontramos con que había un problema fundamental En Cantabria Que era la falta de conectividad En las zonas de... Bueno en general En Cantabria en general En general En general Tenemos clientes hoy en Santander O sea nosotros hoy en Santander Vamos es que hay Tienes en Corban Tienes en la zona de Monte En la zona de... Tenemos muchísimas zonas Donde disponen una DSL De un mega, tres megas O sea mucho más de lo que nos parece Los operadores convencionales Han hecho el despliegue de fibra Exclusivamente donde la población Tiene una alta densidad Por temas o vivos de costos Para que se entienda Una gasolinera en Santander Pues diez gasolineras son rentables En Valdeolea A ver cómo rentabilizo Con esos mínimos márgenes Que deja el carburante Entonces las grandes Solo van a grandes números Sí porque el coste Y no da a los pequeños Sí el coste del despliegue Es importante Los equipos son costosos Hay que llegar digamos A casa del cliente Tiene sus dificultades Esta es una comunidad Muy compleja Con una orografía muy compleja Muchos valles Muchos valles Y además con una... No es Castilla que tirar la onda Y entre que no hay vegetación apenas Porque la vegetación Para la onda Es superior al enemigo Bueno la vegetación Si es sólida Si es leñosa Sí O sea vamos a decir Un árbol Un árbol no te afecta Una arboleda sí 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 eso es Una arboleda así Eso es Una arboleda que aquí está Forjado de eucaliptales O sea lógicamente La onda se amortigua Y se cuesta Las arboledas Nada no No hay forma de pasar por ahí Todavía 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 Y de más allá por ello Claro lógicamente Lo que decíamos Por ejemplo En zonas como Castilla La onda se propaga Necesitas muchísimos Menos repetidores Y aquí es como hacer una carretera Es infinitamente más costoso Aquí hay que hacer una red De hecho tenemos una red principal Una red troncal Y para ir accediendo Digamos a las zonas Ubicaciones digamos muy pequeñas Hay una red secundaria Que llega casi a casa del cliente Eso hace que nosotros En la red principal Tendremos unas 12 12-15 torres Pero en la red secundaria Más de 30 Más de 30 Que va en ampliación Ahora mismo Con unos convenios Que hemos hecho Tanto con el Ayuntamiento de Santillana Como con el de Valdeprado del Río Vamos a llevar la banda ancha A todo el municipio O sea Zonas que Impensables Algunos de ellos Hay en Valdeprado Pues en Saús 20 habitantes 40 habitantes Claro Pero estamos hablando Fernando De que cierto es Que hay 20 habitantes Pero a veces Cuando se habla O se habla Desde las instituciones No es que el servicio Para la gente mayor Por ejemplo De que si una persona Se encuentra mal en su casa Está en Valdeprado del Río Claro Es que no tiene ni cobertura No Incluso el medio Como el vuestro La televisión Hoy en día Con una buena conexión a internet Tienes acceso A todos los A todos los canales O sea No hay forma En streaming Puedes ver lo que quieras No hay necesidad De los típicos repetidores De televisión Que además O te llega bien la onda O te llega mal Con sus problemas Que ha habido en la TDT Internet es la puerta Al futuro Y hoy en día Además sobre todo Nosotros Una gran parte De nuestros clientes Son vinculados Con la industria turística Vamos a decir Que es un eje importante En Cantabria Sí, claro Entonces los principales Hoteles Camping Campos de golf Todo lo que está Fuera de los cascos urbanos Son potenciales clientes nuestros Pero bueno En el puerto de Santander Estamos dando servicio A empresas en el puerto Hablamos Fernando Y dices Es que en Valdeprado Hay 20 personas Censadas Pero es que el fin de semana Se mueve un núcleo Igual de 300 O dependiendo Y la industria La industria que está ahí Esas pequeñas posadas Albergues Que si no están Imprescindible Para el desarrollo De la zona Esa cobertura Hoy en día Imprescindible Hoy en día Hoy en día No pueden acceder Digamos a plataformas Booking O no sé Cualquier tipo de plataforma De estas Si no tienen una buena conexión O sea Pierden reservas Están desesperados Muchos de ellos Y bueno Lo nuestro Ha sido digamos Una opción buena Además una opción Muy 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 superior A lo que tenía Nosotros les estamos dando En cualquier zona De estas Un mínimo de 30 megas De descarga Es multiplicar Por vamos Darles más de 30 veces Lo que ellos tenían Los vais a estresar A lo acostumbrados A estar ahí Como en jugar Poquito a poco Y ahora llega Y descarga A pretas Y está descargado Y ahí vamos Hoy en estos momentos Podemos decir Sin ninguna duda Que tenemos La cobertura De banda ancha Más grande De Cantabria Estamos hablando De eso De llegar a todos los lados Imprescindible Para que la empresa Se desarrolle Vosotros Vais Sois una empresa privada Sí, sí Obviamente Dar estas coberturas No sé si hay Realmente Porque al final Hace también Una cierta labor social Que se pueda desarrollar Ese territorio Sin Sin Cobertura apenas Se desarrolla Nosotros ahí Vamos a decir Que lo que En todos los casos Desarrollamos Es la red de transporte Nosotros llevamos la señal ahí Y en los casos estos Digamos que estamos hablando De municipios pequeños Son convenios bilaterales Con los ayuntamientos Que ellos Bien con fondos líder Como así Porque ellos con la nueva ley O sea De que ahora ya toda La administración electrónica Necesitan cobertura Sí o sí Necesitan cobertura Claro Si no la tienen Es que no necesitan electrónica Menos aquí que vamos por carta De hecho el gobierno Presentó hace Presentó además Aquí en Torre de la Vega Hace un par de meses Un proyecto Para que Digamos todos los ayuntamientos En el mes de octubre De alguna forma Puedan ya incorporarse A la administración electrónica Estamos hablando De más de 50 Creo que tengo yo Una lista De 52 municipios Sin cobertura De bandancha Fíjate para que la gente Nos entienda un poquito Yo hace no mucho Me pasó un caso Estaba en Hacienda Había pasado Bajado una persona Que decía que era de Habanillas O sea un poco más arriba De San Vicente de la Barquera Y claro No había sacado el número Porque ella Y venía y dice No pues pida hoy Este número Y no se le dan ya Hasta mañana Claro Pero es que yo he bajado De Habanillas Pues haberlo pedido por internet Es que en mi zona No hay internet O sea tendría que haber bajado A San Vicente Una señora mayor Y además no sé manejarlo Y demás Que todo el mundo Se va a manejar Pero entonces Es una cosa muy importante Entonces tenemos que darle Soluciones a la gente Y esas son un poquito Las soluciones que aportan Están Un simple certificado Un simple certificado municipal Que no requiere hoy en día Digamos ningún tipo de desplazamiento Desde su casa Lo podrían obtener Sin sobre todo Estas personas que es mayores O con problemas de movilidad O sea Es hoy en día No estar digamos Con una buena comunicación Es impensable Es impensable Porque cada día Son más y más Todos los trámites Que se hacen a través de A través de internet Con el tema de Pues las firmas digitales El DNI electrónico Hoy en día todo Tienes acceso a todo A través de internet Una Además Digamos que un nicho de mercado Que se está desarrollando enormemente No hace mucho Veía un vídeo Hace muy poquito La semana pasada Quiero recordar De Jack Maas Donde Fundador de Alibaba Ya saben El responsable de esto Que decía Que si bien en la ciudad Si la gente joven Compra muchísimo por internet Dice Porcentualmente En las zonas rurales De difícil acceso Es donde porcentualmente Más se compra Porque un día Una persona Que está eso En Valdeolea Dice Se me ha roto La rueda del carretillo Se me ha rajado Dice No tengo que bajar Dice Ya perder una mañana En bajar a Reynosa A comprarla Llega la pide Pero no solo desarrolla Esa compra Sino que alguien De paquetería Se la va a tener que llevar O sea que No, no, no Muy vale la economía Porque es que además Baja a Reynosa Y corre el riesgo De que se arroga Ese modelo en concreto Igual más que No le hay Y tengo que bajar A Torrelavega Como mínimo Si no ya es a Santander Hoy en día Accedes por internet En cualquier plataforma De estas de e-commerce Que hablas Y sabes Si hay existencias O no hay existencias Cuanto te va a llegar A tardar en casa A llegar O sea Todo Absolutamente todo O sea Sin salir de casa Tal Pican ¿Cuál es el futuro De Nescan? ¿Sois ya bastante gente En el entorno? Pues sí, sí Porque Nescan Telnor Que sois empresas hermanas Estáis ahí funcionando Telnor lleva toda la parte Digamos De atención Servicio cliente De instalación Y demás Más luego Nescan directamente Toda la ingeniería Todo el tema De diseño de redes Pues hemos ido creciendo Creciendo, creciendo Y seguimos creciendo En estos momentos Dediqueos al proyecto De Nescan Directo e indirectamente Habrá más de 30 personas Y una vez que esté establecido Por toda Cantabria La situación es El mantenimiento Y el Y el darle la vuelta A la bombilla No, el darle la vuelta O sea La tecnología va variando Pues cada vez hay que darle Nosotros hoy en día Con la tecnología Que nosotros utilizamos Somos los números Uno a nivel nacional No hay ningún Ningún operador De estas características Que dé la calidad Y la cantidad Que nosotros damos De conexiones Y bueno Iremos mejorando Ahora empezamos también Con el servicio de fibra Poco a poco Iremos avanzando También En zonas Donde no compense Hacer conexiones De digamos Aéreas Pues haremos Con la fibra convencional Porque vamos a decir Aunque tenemos soluciones Digamos Para dar clase Para dar servicio Pues en edificios En urbanizaciones Y demás Pero bueno En los grandes edificios No queda duda Que compensa Llegar con Llegar con fibra Y hacer el despliegue normal Por eso nosotros Estamos pues eso Evolucionando Inmigrando A la velocidad De la tecnología La onda La puede captar Con un receptor Y luego llevarla Por fibra Si Perfecto O sea me refiero Que tú llegas Estar llegando Con un receptor De onda Yo puedo alimentar Una cabecera Y de esa cabecera Hacer la distribución Por fibra De hecho Tenemos Y volver si quiere Otro cacho A volver al repetidor A sacarlo otra vez A onda Nosotros De hecho Fuera de aquí De Cantabria Una de las mayores Instalaciones que hemos hecho Es en Madrid Río Que es un parque Que está en toda la zona En Manzanares Donde estaba Para el antiguo Calderón Que son Como unos 12-14 kilómetros De parque Y ahí vamos Cogemos fibra De un punto La movemos Por todo el parque Con repetidores Y la volvemos otra vez Y ahí Tenemos una instalación Que permite Pues la conexión De más de 10.000 personas En wifi En wifi pública Por último Fernando Una persona Que está en estas cosas Siempre se acuesta Tiene un rato Y dice ¿Y qué es lo siguiente? En este mundo Vorágine De emprendimiento De tecnología Y tal Qué locura Que locura Navega por la cabeza De Fernando Gaspar De esas cosas Que nos contaba Google Que sacaba de las películas Y dice Es que hay unas cosas Que es alucinante Bueno nosotros El tema al final Internet Se tiene que convertir En una commodity No puede haber Digamos un domicilio Que esté sin Sin conexión Entonces bueno La idea nuestra Es adaptarles Del mayor número Posible de servicios Dentro del Dentro del tema Del llevarles Pues llevarles todo Llevarles televisión Llevarles 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 conexiones De todo tipo Llevarles servicios Llevar O sea Que sea digamos Un poco El portal De su casa Que puedan manejar Estamos haciendo Digamos Para que desde el exterior Mezclando digamos Con las buenas conexiones La domótica Y la hemótica Que puedan manejar Su hogar desde fuera O sea Que estando Digamos O sea Dar una capa de servicios Una capa de servicios Sobre el tema Digamos De las comunicaciones Que todavía digamos Tenemos camino Para andar Se calcula que estamos En menos de un 20% De lo que puede desarrollar Todo este tipo No, no Es que Perdidos absolutamente Y llevamos Dos años En el tema este Dos años y pico Dos años y medio Hablábamos de Pues no sé De equipos Que Fíjate este equipo Para 100 megas Parecía el montón O sea Es que Hoy en día Cualquier equipo Que instalas en casa De un cliente Son ya para giga Son los Los routers Que empiezas a utilizar Y para el tema De transmisiones Son todos transmisiones de giga No tiene sentido Ya hablar de Y dentro de cuatro días Será pues un tera O sea No tiene límites La capacidad Y la velocidad De esto Más que Yo creo que Es la amortización Económica De los equipos Los grandes fabricantes Lo que hacen Vamos Tienen ya Resuelto el de pasado mañana Sin duda Sin duda La tecnología de pasado mañana Pero bueno Hoy en día Pues hay que irlo amortizando Y que Bueno y sobre todo Que no se nos Que no se nos puede Olvidar Que hay mucho por hacer Porque no es lo mismo Andan con los mismos Con los mismos problemas Esto no es algo Que se ha caducado Tenemos todavía Digamos cierto recorrido Sin duda Yo creo que sí Además Está yendo todo rapidísimo Pero además Me está sorprendiendo Poquito a poco La capacidad De adaptación De la gente Que ya hoy en día Cualquiera maneja Cualquier persona mayor Maneja Skype Habla con sus nietos Y encima le dice Ya tenemos que mirar Donde ponemos el ordenador Porque si no Rápidamente la abuela te dice No tienes recogida la habitación Entonces Tienes que andar con cuidado Muchísimas gracias Fernando Por ilustrarnos un poquito Que es nefco Que todo el mundo sepa Que muchas veces En esas zonas rurales O cuando estás con el coche Que te has ido de zona rural Tal que antes no tenías cobertura Y dice Pues al final Son estas personas Detrás de cada proyecto Siempre hay personas Siempre hay personas Pensando Lógicamente Como empresa Busca el ánimo de lucro Pero también pensando Por ustedes Vamos Antes de despedir a Fernando Con un vídeo Que a mí me llama mucho la atención Llevan tiempo trabajando Sobre todo Somos bastante punteros En la zona de Donosti Con la investigación Cómo surgió Cómo se descubrió Un poquito el grafeno Van a hablar Habrán oído hablar Muchos de ustedes Otros no De lo que es el grafeno Y vamos a empezar Vamos a hablar de ello Varias semanas La primera Esta un poquito Cómo se descubrió Y las propiedades Un poquito Qué es el grafeno Para neófitos Para gente que no lo conoce Vean ustedes el siguiente vídeo Que yo creo que es muy interesante Sobre las propiedades De una cosa Que nos ha sorprendido Y nos sigue sorprendiendo A todos El grafeno De un hecho fortuito Se ha descubierto un material Que puede revolucionar El futuro de la humanidad Si no conocías el grafeno Te aseguro que no lo olvidarás El grafeno Es un material que proviene Del grafito El mismo con el que se crean Las minas de los lápices Y como la mayor parte De descubrimientos El grafeno apareció Casi por casualidad Resulta que para obtener El grafito más puro Los investigadores Solían pegar una cinta celo Y arrancarla Hasta que un día Uno de ellos Decidió analizar Qué restaba en esta cinta Y al verlo Se dio cuenta De que ahí Yacía un nuevo material Compuesto por átomos De carbono E hidrógeno Ordenados en forma De panel de abeja Lo que hace que tenga Unas impresionantes características Alta conductividad térmica Y eléctrica Alta flexibilidad Y dureza El grafeno Es 200 veces más duro Que el acero E incluso más duro Que el diamante Resistencia El grafeno Es el material más resistente Del mundo Una gran ligereza Como la fibra de carbono Pero más flexible Es transparente Menor efecto Joule Se calienta menos Al conducir los electrones Gracias a sus increíbles características Ya se van conociendo Algunos de sus usos Y de sus funcionalidades Aunque está claro Que en el futuro Aparecerán muchas nuevas En breve Los procesadores Serán mucho más rápidos Que los actuales A día de hoy Los procesadores Suelen perder energía En forma de calor Pero gracias A las características Del grafeno Se podría aprovechar Esta energía Para mejorar su rendimiento Y al no calentarse Tampoco bajaría Su rendimiento Con el paso de las horas Para que os hagáis Una idea Los procesadores De silicio A día de hoy Pueden alcanzar Una potencia De 40 gigaherzios Mientras que Si reemplazamos El silicio Por el grafeno Se podría llegar Incluso a alcanzar Los mil gigaherzios De potencia Nada más Y nada menos Que 25 veces Más potente Con el grafeno También se podrían Crear pantallas Flexibles Y transparentes Estas estarían Compuestas Por un lado Por una capa luminosa De tecnología OLED Que mostraría La imagen Y por el otro Por una lámina De grafeno Que protegería Esta capa Y que se encargaría De reconocer Nuestras indicaciones Táctiles Entonces ¿Se podrían fabricar Unas lentillas De realidad aumentada? Por otro lado El grafeno Podría ayudar A desarrollar Un nuevo tipo De baterías Que aumentaría Por 10 Su capacidad Y su velocidad De carga Respecto a las baterías Actuales De este modo Aumentará Considerablemente El tiempo de uso De nuestros dispositivos Actualmente Las cámaras convencionales Captan la imagen Mediante un sensor Que se encarga De convertir La luz que llega En señal digital Ahora Gracias a la sensibilidad Del grafeno Podríamos conseguir Sensores capaces De captar una imagen Con mejor calidad En condiciones De poca luz Además Estos sensores De grafeno Consumirían 10 veces menos energía Y serían 5 veces más económicos Al fin Fotos decentes Por la noche También se ha descubierto Que el grafeno Podría transportar Información 100 veces más rápido Que la fibra óptica Actual De este modo Revolucionaría El mundo De las telecomunicaciones Paneles solares Una tecnología Tan moderna Como esta Podría quedar obsoleta Con la llegada Del grafeno Y es que Este material Es capaz De absorber La energía del sol Y transformarla En energía útil Y todo Con un peso Muy inferior ¿Os imagináis Todas las paredes De los edificios Recubiertas de grafeno? En el campo De la medicina El grafeno Podría emplearse Para mejorar Los tratamientos Contra el cáncer A día de hoy El tratamiento actual Consiste en eliminar Las células De la zona afectada Tanto las malas Como las buenas Pero con la ayuda Del grafeno Se podrían eliminar Únicamente Las células malignas Y por lo tanto Se lograría Un tratamiento Menos agresivo Por otro lado En el terreno De la biotecnología Se podrían hacer Implantes Que sustituyan A los tejidos Dañados Dado que Una de las características Del grafeno Es que es conductor De la electricidad Este sería El candidato perfecto Para reemplazar Los circuitos dañados Por lo tanto Se podrían realizar Implantes de retina Que devuelvan la vista A los pacientes Que la hayan perdido Y si todo esto No os ha parecido Suficiente todavía Hemos dejado Para el final Una de sus mejores Características Resulta que Unos investigadores De la universidad De Manchester Han podido comprobar Que el grafeno Se puede autorreparar Vamos Que Superman El hombre de acero Quedaría obsoleto Al lado del grafenoman Esto se debe A su composición De átomos De carbono E hidrógeno Los cuales Se pueden encontrar En el aire Y es que Al sufrir Una pequeña rotura El grafeno Buscaría por sí solo Los átomos necesarios En su entorno Sin lugar a dudas Cuando hablamos Del grafeno Hablamos de uno De los materiales Más revolucionarios Y que puede marcar El futuro Tanto por sus Increíbles características Como por sus usos Sorprendentes